¿Ya tienes uno en tus manos? Los libros electrónicos, los e-books, se abren camino poco a poco y ya entran en las estadísticas de lectura de España. Han despegado con un pequeño 1% del total que leemos. La cifra parece tímida, pero la tendencia es clara. Nos estamos adaptando. El libro en papel no va a desaparecer, pero sí es cierto que en el siglo XXI no va a tener la presencia dominante que ha tenido en el siglo XX y que vamos a leer a través de todo tipo de pantallas. El sector editorial lo sabe y se ha puesto las pilas. Se empieza a notar en las ventas, baja la de libros en papel y suben los electrónicos. En el último trimestre de 2010 se vendieron más de 13 millones en todo el mundo y más de 80.000 españoles lo compraron como regalo en las pasadas navidades. En estos dos últimos años ha habido un cambio de actitud muy importante y en España tenemos hoy en día siete plataformas de comercialización y distribución de libros electrónicos por encima de la media de Europa. Los libros seguirán con nosotros, pero serán un objeto particular. Amazon quiere parte de la tarta y ya este año comenzará a vender libros electrónicos en nuestro país. Todo el sector está aprendiendo a pasos agigantados para no perder el tren de las nuevas tecnologías. Y precisamente eso es lo que estudia, analiza, asesora y fomenta la web 212.com. Básicamente lo que hemos intentado es crear un sitio en internet donde editoriales, bibliotecas, museos, librerías, cualquier entidad cultural tenga un lugar de encuentro donde pueda compartir conocimiento sobre internet y cómo está impactando sus modelos de negocio. 212 abre espacios a la lectura. Incluso ha logrado que Twitter añada en a quién seguir una selección de cuentas relacionadas con el mundo del libro. Renovación e integración. La industria editorial no quiere cometer los mismos errores que la discográfica. El principal, la piratería, será solo un problema residual en unos años. El tema de la piratería no se va a solucionar con leyes tipo Sinde o tipo Sarkozy. La propia tecnología que ha creado el problema de la piratería que permite el intercambio de contenidos en internet va a solucionar con una solución tecnológica a ese intercambio. ¿Con piratas o no?